Soy Azucena Uresti y estas son las noticias. Contraataca Arturo Saldívar, quien buscará llevar a juicio político a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, a quien acusa de intervenir en el proceso electoral en contra de la candidata de Morena, de Claudia Sheinbaum, y a favor de la candidata de oposición, Xochitl Galvez. El exministro, hoy miembro de la campaña de Claudia Sheinbaum, dijo además que presentará denuncias contra Norma Piña ante la Fiscalía General de la República, la especializada en delitos electorales, el INE y otras instancias. La intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, es parte de lo que dijo ayer el señor Arturo Saldívar, acompañado del dirigente de Morena, Mario Delgado. Cerraron filas en torno a Norma Piña, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial. A través de un comunicado, sus integrantes expresaron el absoluto respaldo a la ministra. Además, rechazan la campaña difamatoria desatada en su contra por cumplir con la obligación de investigar actos de corrupción. Sobre las acusaciones de Arturo Saldívar, esto dijo Xochitl Galvez. La ministra Piña no está en mi campaña, ¿verdad? Él está en la campaña de Claudia Sheinbaum. Él decidió politizarse como ministro, teniendo la enorme oportunidad de servir al país, de ceder separarse para involucrarse en una campaña política. Pues así es esto. Miren las que he vivido. Y él tiene, creo, la piel muy sensible, que se aguante. También habló al respecto el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. La ministra Norma Piña tiene todo mi respaldo y vamos a defender a la Corte. Este no es un asunto de personas, sino de instituciones. Y lo que está haciendo el ministro Saldívar es vergonzoso, es ensuciar, agredir, golpetear a una institución fundamental para México. Bueno, pues Morena y Arturo Saldívar van contra la ministra Norma Piña, pero también contra Xochitl Galvez, porque en la misma conferencia el presidente de Morena, Mario Delgado, acusó a la candidata del Frente Fuerza y Corazón por México de inconsistencias e irregularidades, y dicen que la van a demandar ante la Secretaría de la Función Pública. Las declaraciones de patrimonio y de interés de la que aspira ser presidenta de este país por parte de la derecha del PRI, del PAN y del PRD no cuadra nada. No hay forma de saber su patrimonio y sus intereses, sus empresas, si es accionaria y si no lo es, si es su hija o es su esposo. La candidata Claudia Sheinbaum estuvo en Yucatán con empresarios, les presentó su proyecto de prosperidad compartida y dijo que no habrá gasolinazos. No va a aumentar, ya no va a haber gasolinazos, como le hizo el presidente, igual no van a regresar los gasolinazos. ¿A poco ustedes creen que si llega el PRI van a mantener que no haya gasolinazos? La Comisión Temporal de Debates del INE propuso como moderadores del tercer debate, el que se va a realizar el 19 de mayo, a Luisa Cantú, Elena Arcila y Javier Solórzano. El acuerdo será puesto a consideración del Consejo General el jueves. Hoy se discutirá en el Pleno de la Cámara de Diputados la reforma a la ley de pensiones impulsada por Morena y que propone crear el llamado Fondo de Pensiones del Bienestar que busca utilizar los recursos no reclamados de las AFORES de trabajadores de más de 70 años de edad. Hoy va al Pleno de la Cámara de Diputados donde Morena tiene los votos suficientes para aprobarla. Mientras que los senadores de oposición evitaron que se llevara a cabo ayer la sesión donde se aprobarían otras dos reformas polémicas, la ley de amparo y la ley de amnistía. Los legisladores del PRI, PAN y PRD se negaron a completar el quórum, dejaron el tablero de registro de 63 legisladores presentes, no pudieron dar inicio a los trabajos. Tras posponerse la sesión, la senadora del PAN y Litéllez y la de Morena, Lucía Trasviña, pues protagonizaron otro episodio. Un juicio político para la traidora entrevista, para esta mujer que no merece ser senadora de la República, mucho menos, mucho menos, se está presentando al heroico pueblo de Sonora. Es una espulla, es una mercenaria, es una cruel mujer, es una bandida exátrapa. Ya la vieron, tengan mucho cuidado si la ven en la calle. Bueno, pues ahí está el Senado. Siete de los detenidos por el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva ocurrido en 2022, aceptaron las acusaciones por homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa, con el fin de buscar un procedimiento abreviado. Las dos mujeres detenidas por este caso decidieron continuar con su juicio sobre Armando N., el presunto autor intelectual, capturado en Estados Unidos. La defensa dice que ya aceptó su extradición y traslado a la Ciudad de México, lo que ha sido o será notificado a la Fiscalía General de la República. Un juez federal de Nueva York le negó a Joaquín El Chapo Guzmán sus solicitudes para recibir llamadas y visitas en la prisión de máxima seguridad de Colorado, donde cumple una cadena perpetua. El 20 de marzo, El Chapo escribió una carta y pidió que se le restablecieran las dos llamadas de 15 minutos que tenía al mes con sus hijas, así como las visitas de las niñas y de su esposa, Emma Coronel, argumentando un trato discriminatorio, lo que el juez negó. En Chiapas, personas que se identificaron como pobladores de 86 municipios, de 86 comunidades del municipio de Pantelón, bloquearon la entrada principal de la cabecera municipal, exigen a las autoridades que aplique el Estado de Derecho ante la violencia que se padece en la zona, que ha provocado muertes de familias y de campesinos. En un comunicado dicen que no van a permitir el ingreso de nadie, ni entrada, ni salida, hasta que el Ejército, la Guardia Nacional y Policía capturan a integrantes de grupos criminales que se disputan el control de la zona. Anoche, el dirigente del partido sinaloense, Héctor Melesio Cuen, dice que a partir de hoy van a reiniciar su campaña electoral, recordará que la suspendieron desde el fin de semana, tras la desaparición del candidato a regidor de Culiacán, Luis Alonso García Corrales y su compañero, Juan Francisco Cerón. Ellos fueron liberados ayer. Ayer le dimos a conocer la noticia, aquí pasaditas las 7 de la tarde, aquí nos lo confirmó prácticamente en tiempo real, Héctor Melesio Cuen, quien dijo que las víctimas fueron liberadas. ¿Qué horas los liberaron, Héctor? Estábamos en la llamada cuando los liberaron. O sea, 7 y cuarto de la mañana. Más o menos, sí. La noticia era que ya habían soltado las dos gentes que fueron levantados, ¿no? Ellos están ya con su familia en este momento. Bueno, y esa es la única información concreta, entre comillas, que sabemos la que nos dio ayer el dirigente y estamos a la espera de más detalles sobre el caso. El fiscal general de Estados Unidos, Merck Garland, afirmó ante el Congreso de su país que los cárteles mexicanos tienen ingresos más altos que incluso algunos países. Hay cárteles que son enormemente rentables. Tienen más dinero que algunos Estados-naciones. Hay lugares en México donde es difícil lidiar con los cárteles. Bueno, además, el fiscal dice que pues no hay cooperación en el actual gobierno como había antes. Desearía que hubiera más cooperación. Estamos recibiendo cooperación. Hemos recibido extradiciones, han destruido algunos laboratorios, han reducido el número de precursores que vienen al país, pero necesitamos mucho más cooperación. Ayer se realizó la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Gobierno y Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La mayoría de los asistentes condenó la invasión de Ecuador a la Embajada Mexicana, lo que agradeció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Interpusimos una denuncia en la Corte Internacional de Justicia para solicitar que se expulse de Naciones Unidas a Ecuador en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición, de nunca más volver a ser una canallada como la que nos tiene aquí reunidos. Queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional. Estará por salir a la venta el libro Enrique Peña Nieto, Confesiones desde el exilio. Este libro es del periodista Mario Maldonado. Bueno, pues algunos compañeros ya tienen este ejemplar. Entre otras cosas, el expresidente Enrique Peña Nieto cuenta que habló por teléfono con el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre del año pasado. ¿Para qué habló? Para agradecerle Peña Nieto a López Obrador por las palabras que le dedicó durante la toma de posesión de Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México. En ese evento, López Obrador agradeció a Peña Nieto por no interferir en la elección presidencial del 2018. Según este libro y este relato, en la llamada que duró unos dos minutos, López Obrador dijo, gracias Enrique, te comportaste como un demócrata, eso no lo voy a olvidar, que estés bien. Muchas gracias Mario, me da mucho gusto hablarte. Gracias. Y encontrarnos aquí en República Dominicana después de mucho tiempo de no verlos. Bueno, pues pronto estará a la venta este libro, reaparece Enrique Peña Nieto del autoexilio, aparece Enrique Peña Nieto, y bueno, pues en plena época electoral.